Dime tú si sí o si no, si es verdad que Dios existe, si fue con el corazón todo lo que me hiciste y mirándome a los ojos, y que siempre me mentiste, que ya todo se acabó, que he de estar triste, que no hay nada entre nosotros, que la luna se apagó. Ya no tengo miedo a estar sin ti, no quiero más intentos de seguir alargando esta miseria. Y después de tanto tiempo de querernos, todo acaba porque sí, porque todo en esta tierra tiene fin. Dime si tengo razón y mire por donde vine. Dime tú si sí o si no, quiero ver cómo lo dices, que me sangre el corazón. Quiero que me lo expliques y mirándome a los ojos, y que todo se acabó. Ya no tengo miedo a estar sin ti, no quiero más intentos de seguir alargando esta miseria. Y después de tanto tiempo de querernos, todo acaba porque sí, porque todo en esta tierra tiene fin. Ya no tengo miedo a estar sin ti, ya no tengo miedo a estar sin ti, no quiero más intentos de seguir alargando esta miseria. Y después de tanto tiempo de querernos, todo acaba porque sí, porque todo en esta tierra tiene fin. Dime si tengo razón y mire por donde vine. Dime tú si sí o si no y mire por donde vine. Dime tú si te pasas sin ti. Dime tú si ate las más lanas. Dime tú si tib'mas commis. Gracias.